Cuando se vulneran mis derechos, me siento mal, siento rabia y potencia porque me anula como persona. Yo pienso que si alguien vulnera mis derechos, estaría realmente enfadado y indignado, porque yo pienso que todas las personas somos iguales, nadie es más que nadie, todos somos uno. Yo pienso que si alguien nos quitara los derechos, estaría enfadado porque aunque seamos personas con discapacidad intelectual, tenemos los mismos derechos que las personas y nadie nos lo puede quitar los derechos que tengamos, porque ya que somos un sector discriminado, tenemos que conseguir los mismos derechos que los demás. Me siento vulnerable a la hora de buscar un empleo para una persona con discapacidad, como es mi caso. Y si tengo la oportunidad de tener una entrevista, el entrevistador te mira mal porque le has comentado que tienes una discapacidad. Yo creo que a día de hoy la sociedad nos mira mal por nuestra discapacidad y creen que somos niños pequeños y no estamos preparados para la búsqueda de empleo. Pienso que todas las personas, toda la sociedad que vivimos, tengan una discapacidad. Y al final y al cabo todo el mundo somos una sociedad, tengamos una discapacidad, no discapacidad. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo estable y en condiciones saludables. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo estable.